Al lío. A ver. La última misión que hice fue la que hice casi perfecta, creo. Y la vez que maté a tres o cuatro personas, que era el secuestro. No, el secuestro era el tío, no. Era otra, era la de colarnos en la fiesta. Que se ha salido prácticamente bien. El problema que tengo es que me tengo que acordar los controles que nunca me acuerdo. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Nos hemos librado de una mujer y una noble, nada menos. Pero Boyle era una víbora. Ayudó al lo regente a matar a la emperatriz. No me da ninguna pena. Vale. Por cierto, he oído que defendiste mi nombre de manera espectacular y con cierto riesgo para tu integridad física. Quiero agradecértelo. Ah, bueno, sí, es verdad. Hice la misión de matar al pavo ese. Pero creo que tú le sacarás mucho más provecho que yo. Adelante. Tómalo. ¿Quién me va a dar? Una runa. ¿Has tenido una noche larga, Corvo? Pero me temo que no ha acabado. Hablo que Martín tienen preparado... Oye, Liz, por cierto. Eh... ¿Alguna vez has escrito algo? Tengo poderes, ¿verdad? Tengo todos los poderes de matar a subidos al tope. Me falta este. Y le voy a ponerme en mierda de hecha. Voy a ponerme la de control por si acaso. La utilizo en algún momento. No creo la verdad. Pero bueno, ahí está. Me da mucho parecer. Debe ser más concreto O debí de entender mejor Es una posibilidad Digo yo, no sé Llámame loco No vale conmigo mi propio juego De reversar palabras y frases No sirve, lo advierto ya Es jugar conmigo a lo que yo hago En el canal de Chisa No es complicado Se llama el loco, ya lo sé que me estoy loco Me hace falta que me descubra a mi Mi propio mundo Buenas Creo que es mentira Creo que va a haber más momentos Hola, verano Ahora todo está preparado para atacarlo Estamos a un paso del trono Un hombre Un corazón palpitante Es lo que queda de las fuerzas Que llevaron esta ciudad al borde de la ruina Es simple Pero no será nada fácil La paranoia de los regentes Ha alcanzado cotas sin precedentes No hace caso Bueno No, no te he dicho nada Te he dicho simplemente que Repito, le doy más presión Aunque me dé igual Que lo tengo que disponer Va a ser bien, vale Llegaste muy lejos, Corvo Ya casi acabamos ¿Y esto? ¿Y esto? A ver ¿Quién me va a interrumpir Para decirme que haga una misión secundaria? Mulo que lo que queráis Pero no me habéis respondido Bueno Liz es la que me ha respondido Que la que le pregunte Pues no lo sé Creo que sí Nuevas mejoras disponibles Ah, le tengo dos planos Bombas de seo y apodas sigilosas Cuidado Apodas sigilosas No tengo tampoco demasiado dinero Pero a ver Esto suena muy mal, por cierto Qué caro de cojones Verotes cuánto tengo Tengo seis Ah, le tengo que procurar dinero Vale Eh No, pero no eso Porque no sé muy bien el tema de la rata Cómo me irá No logro de poder comprar cosas Vámonos Vale Listo para el enfrentamiento Hay que ocuparse del Lord Regente Ya es hora Ya hablaremos entonces No, pero no es el que me dice Que va a salir mal Porque Bueno Vi la game y sé que voy por la mitad del juego Un poco más Así que entiendo que también me queda mucho No creo que mate al final Ahora Pero bueno, quién sabe Lo mismo si Después sigue por toda la historia A saber Hemos llegado Corvo Tus últimos recuerdos de Townwall Tower No serán muy agradables No Quizá los de ahora Compensen lo de entonces Tienes una pequeña subida Desde la esclusa A ver La idea es Cuánta gente mataré Que no debo de matar Lo llama Sala de Seguridad Para mí que está loco Otro punto de interés Para hacer la visita completa a Corvo Aquí está el centro de control Desde donde se retransmiten los anuncios Podrías pasarte por allí A ese señor le da mucho el sol ¿A qué señor te refieres? ¿A los frotas? A no light Pero he hecho misiones de día No te creas ¿Qué te va? Me deja en sitio ¿Qué dices tú, tío? Compañero Señor de la barca Bueno, estaba tomando el sol Yendo antes de traerme No te creas Ah, que me hubo un deseado No está Bueno, aquí estamos Todo el mundo Con más grises Que la leche Y más grises Que me deja ir al mundo Exactamente digo Cuando No cumpla el objetivo De De no matar gente Yo creo que la idea es esta, ¿verdad? Voy a terminar de No puedo cambiar mucho el sol Sinceramente a mí La verdad Voy a haberle asaltado Pero Como no me acuerdo De hacer las cosas Aquí me da Tengo más agachado ¿Dónde es el queso? Vale, te imaginas A ver, podría haber sido Que tuviese queso Este juego Tengo alguna mierda Para quitar a la rata Vaya Espero que no me sea Digo, espero que no me sea nadie Sí, sí, sí Que igual que eso Todavía me lo que tiene pirata No es nada Si no Una explosión De un Porque sí Y se ha apagado la seguridad Que teníais Seguro que no es nada No es nada A ver, tiene que estar aquí Acaban de Si han escuchado la explosión Tienen que estar Aquí pegados Que las nuevas incorporaciones Se presenten Ante el oficial de servicio Está hecho para que le tire eso ¿Verdad? A ver, que se me van a dar cuenta Entiendo Pero Tampoco quiero matar Joder ¿Quién ha sido? El poder de la luna Sierra Acertado Adiós Liz Hasta luego Y si se nos un alien Cosa que Dudamos todos Aquí Pero ahí está Nos fuimos del bot Entiendo Hay mucha gente Ahí Ahí A ver Van a ver Que flipas Tío Si es que Esto No me estás viendo Compañero Creo que me ha visto Me parece que no quería matarlo Pero A ver Bueno De hecho Guardias a mí No ha venido nadie Al principio Eh Uno A ver Uno Uno Entre Pero no le pasa nada ¿No? Tampoco Yo qué sé Tampoco sé Cómo se Se pasó Por aquí O Se pasó Por arriba O Están Súper Pegados Aquí Unos A Otros Por aquí Entiendo ¿Qué más puede pasar Ahora? ¿Por qué no puedo pasar? Tengo que ir a esa puerta En serio Por fuerza Digo no puedo pasar Con el poder No No puedo pasar Con el poder El poder realmente No me mete de transporta Me lleva muy rápido físicamente De un sitio a otro Por eso no puedo No puedo traspasar Supongo La zona ¿Poder? ¿Está aquí? ¿En serio? Sigo sin saber Porque vinieron Dos pavos Por la explosión Y aquí nada más Que me encontré Uno Y la tomo por culo Realmente No sé muy bien Atención personal Que las nuevas incorporaciones Se presenten Ante el oficial De servicio Estoy bien pavoso A ver Esto está controlado Lo que pasa es Que Voy Ya que no puedo Atravesar esa puerta Voy a intentar Irme por aquí Por la derecha Yo también Un señor Si no equivoco Voy a hacer Así Me lo encuentro De frente O algo Esperad Se viene Sin muertes Sin muertes Se ha tropezado Un tropezo Un tropezo tonto Lo tiene cualquiera Yo que sé Eso es una de esas máquinas Que disparan A todo por culo ¿Verdad? Te revienta la boca Mírala ¿Qué comba visto tío? ¿Qué comba visto tío? Eh, eh, eh No me acuerdo Con el curo Se acaba de matar El mismo Eso no soy yo Ah Se ha guardado Cuando No creo que se haya guardado Cuando Joder No creo que se haya guardado Cuando he desconectado La de eso ¿Verdad? Joder Si lo tengo que hacer Cada puta vez Esto Vaya Pero Bueno, a ver Acá viene mucho guardia No sé de dónde vienen los guardias Tío Ya me da igual Ya me mata Yo decía que me da igual Pero es que claro Me daba dos No tres Voy con cuidado Y no funciona Voy Con la espada En la mano Y tampoco funciona No sé Este juego no me convence Que no está nivelado A ver Antes lo he hecho bastante bien Si no fuese porque me ha visto el pavo ese Ese pavo me ha invocado de repente a 50 enemigos Que las nuevas incorporaciones Se presenten ante el oficial Ha ido bien Lo que pasa es que tengo que intentar Que no me vea el general Ese El tocho Lo que Pero ¿Qué más puede pasar ahora? ¿Qué más puede pasar ahora? Me da un poco más igual Este que viene aquí Voy a esperar a que se vaya Y ya está Ya lo pillo de espalda Simplemente paso de él La cuestión es como atravesar el puente hacia allá Si yo guardo manualmente Si yo guardo manualmente ¿Se guarda? Un poco me equivoco de Bayet Me viene un poco arriba Apenas me ha dado un infartito la verdad Estoy bien Están capaces de verme a 50 mil millones de estas Calla, calla Ya, 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 ya Ya paso, ya paso Un poco de miedo se salta ahora ya No la lío, eh No, no la lío, no la lío Me va a matar Me mata, me mata No, no, no Me han pillado las dos posiciones, cabrones Pero bueno Este nivel de IA Es que no sé curarme No me acuerdo cómo se me curaba Ah, bueno Claro, es que no tengo medicina para curarme No me he comprado medicina Oye, con lo bien que había salido el otro Que me había disfrazado Pasaba ahí desapercibido Y me hice perfecto Esto que Esto que No me jodas Mierda Ah Habrá alguna otra manera de pasar por aquí Yo no sé cómo lo estoy viendo Lo he visto Me han visto encima Matarme Matarme Casi mejor que me maten, sinceramente A ver Lo ideal es que haga lo que estoy haciendo Lo que pasa es Puedo irme directamente por aquí Ya te damos Este es el que se va para allá Y este es el que se pone a dar vueltas Yo creo que yo llego, ¿no? No, no llego Cuidado Cambio de planes Se viene No sé dónde estoy Pero es una zona nueva Vaya Esto no sé cómo se No sé si se puede romper Aquí es donde me escondí con la niña, claro Estoy guardando ahora, ¿sabes? Dime que llegas ahí, por Dios No sé No te encanta la vista desde aquí Este lugar me pone triste ¿Por qué es eso? Aquí fue donde la emperatriz murió a manos de ese asesino Todas las cosas han ido a peor desde aquí La gente es mala Fue un día oscuro, sin duda Pero las cosas ya estaban mal con la peste Yo no le daría más vuelta ¿Me han visto? ¿Cómo? ¿Cómo coño me han visto? Hostia, no me había dado cuenta que estaba electrificado eso ¿Cómo me han visto, tío? Bueno, a ver Se han dado justamente la vuelta al favor cuando ha terminado Me gusta, a ver Voy a volver a hacer eso Creo que es bastante mejor que lo que estaba intentando hacer antes Con tanto guardia A ver, no ha salido bien, pero Yo creo que es guay Voy a intentar refinarlo un poco Pero Yo soy por ahí, por ejemplo ¿No te encanta la vista desde aquí? Este lugar me pone triste ¿Por qué es eso? Aquí fue donde la emperatriz murió a manos de ese asesino Todas las cosas han ido a peor desde aquel día Fue un día oscuro, sin duda Pero las cosas ya estaban mal con la peste Yo no le daría más vueltas Yo no le daría más vueltas Vale Hasta aquí bien Tengo que volver a trabajar Puedo pasarme a ver Si el pago ese no se mueve mucho Bueno, y se me va a ver también cuando se vuelva, por cierto No me jodas, eh No me jodáis Están jodiendo Ah Que te quite Te cago en... ¿Qué coño hace esto? No sé muy de vez No sé qué hace esto A ver La parejita esa que está ahí charlando en medio de... En los altos de eso me la ha liado Me la liado Me la está liando Esta misión no me la paso hoy Esta misión me da a mí que no me la paso No sé si... A ver Tengo que hacerlo lo más iluso posible Pero aunque fuese a machete Creo que tampoco me lo podría pasar fácilmente Sinceramente ¿Lo ha visto? Lo ha hecho Si esta señora se calla No se calla la puta boca Se va a callar Voy a aprovechar que voy a morir Para mirar el otro lado A ver lo que hay Es que claro Por donde estoy yendo ahora mismo Me da para entrar a una zona Y activar una palanca Una manivela mejor dicho Que tampoco sé muy bien lo que me aporta eso La verdad No sé qué abre Creo que será algo importante Pero algo que me permite acceder a A la zona que estoy buscando ahora Pero yo qué sé Ni se te ocurra verme Me avizzo en el cabrón Tengo que ir rápido porque si no esa gente me va a ver y se va a liar parda Desde aquel día Fue un día oscuro sin duda Pero las cosas ya estaban mal con la feste Podemos que aquí no sé si hay guardia o no Y ese de medalli Si hombre Si hombre Con esa válvula abre la compuerta de desagüe del foso Desde allí puedes acceder a las puertas principales de la torre Cuidado con las lambreas Las he visto arrancar dedos Hijo puta Y antes porque escuché de mí Mamonazo No llegas a formar el escándalo y me escapo Hay vida ahí abajo por cierto Y esto no sé para qué quiero pero Bueno esto puedo Si tiro esto contra la puerta sería parda ¿Verdad? Yo no quiero decir nada Pero esto es un buen punto para que se me hubiese guardado automáticamente No fío si se ha guardado o no Pero A ver A apetece Oh me llevo esto y la lioparda Si hago así Tampoco sé lo que he activado He activado lo largo que me ha dicho Pauza Pero tampoco sé lo que Sinceramente pensaba que eso lo mataría Entiendo que eso no cuenta como muerte es una máquina No sé que hay un Pau Bueno ahora hay un Pau ¿Se acercan? Me va a joder aquí también ¿Hasta dónde tengo que llegar? Tío que me revientan ¿Y la vida? Ya me he pillado vida Me han visto Vale El problema es que Por mucho que me haya dicho Toda la mierda esta de travesar el canal y tal No sé dónde o qué Ojalá se haya guardado con la puta válvula No me jodas Vale Vale Eh Suerte amigo Si suerte amigo Pero ¿Por qué no me repite dónde tengo que ir? De acceso al foso Que se puede usar para saltear la puerta principal Pero es que no sé muy bien Me refiero aquí ya está Buenas tardes Pues sí Me encanta que vaya por A un A por un tío por detrás No me vea Pase por su lado Le digo buenas tardes Que eso realmente no lo han escuchado Pero Pase por su lado literalmente Y diga Ey Y paso Vale La idea es que Si salta la alarma Se jode la cosa Porque se va el tío A una zona de seguridad O no sé qué mierda Esa tecnología Va a salir bastante vale Voy arriba Mantén la zona segura Y a la más mínima señal Da la alarma No jodas Que necesito una llave No te has suscrito a Chesa Hay un pavo allí Necesito el pavo de la llave No sé para qué La verdad Si la dependencia está allí Si No hay personas aquí ¿Sabes? Vaya Anda la alarma Verdad Anda la alarma Definitivamente La alarma Ciudadana ¿Por qué me llevan las balas? Uy He matado sin querer Al emotivo Hola ¿Todo lo que tal? Vale Digo Capaz de que haya contado Me han dado el logro de haberse enseñado a los regentes Pero no lo han matado de verdad No me gustará de más comprobarlo de nuevo Voy a bajar y retirarme a mi dormitorio Discúlpeme señor Pero creo que sería mejor que se quedara en la sala de seguridad del tejado Necesito la comodidad de mi cama esta noche Supongo que podréis encargaros de la seguridad Dobla la guardia Ven a verme antes de terminar tu ronda Sí Como desee Voy arriba Mantén la zona segura No quiero matar a nadie Pero es que se me ha Me ha matado Me ha acabado el culo Es que es más cómodo Estoy en el trabajo Estoy igual que yo por la mañana Que estoy aquí Siempre trabajando con el cliente de fondo A ver Se acabó lo de no matar a la gente Joder Si se alcance Coño Y se alcance A ver De final creo que tengo que buscar un Una alternativa Aunque esa sala me desbloquea La guardia La seguridad Me viene bastante bien Entrar en esa sala Lo que pasa es que claro Fue un poco mierda Voy a bajar Y retirarme a mi dormitorio Discúlpeme señor Pero creo que sería mejor Que se quedara en la sala De seguridad del tejado Necesito la comodidad De mi cama Supongo que podréis encargar ¿Veneral? ¿En el alto vías? ¿Qué está pasando ahí? Tiene la llave Tiene la llave Tío Había una lámpara arriba La verdad Que parecita Oye Me ha contado Que me he matado al pavo Creo Cuenta como muerto Es que estoy un poco En el tejado A ver Digamos que no ha salido Todo lo bien Que debería Pero oye Ando aquí Creo que importa Yo qué sé No me tardes Por aquí Todo va bien Hemos doblado La guardia En cada puesto Le recomiendo Que se quede En la sala De seguridad De la torre Intente mantener La calma ¿Cómo Mátame Por favor Que venden A buscar El El aceite de ballena Para desactivar La La mierda Esa Pero no ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Esta entrada Que es por este? Pero no sé Cómo El aceite de ballena Está ahí Tiene que haber Una entrada Tiene que haber Una entrada alternativa O algo Por algún sitio A ver Voy a intentar Una vez más Y si no Paro el vídeo Y ya lo intento De nuevo Por aquí Todo va bien Hemos doblado La guardia En cada puesto Le recomiendo Que se quede En la sala De seguridad De la torre Intente mantener La calma ¿Cómo usas? Pero estoy calvado Es muy especial Que todo esté Cerrado Y asentado Y en su debido lugar Sí Los regente Recuerde Sus fortificaciones De tejado Son seguras Aunque todo Lo demás fallará Claro que lo son Porque insistí En ello Bien Vale Eh Es la mierda Es verdad De alarma De alarma ¿Qué no me has visto? Aquí la gente Me está viendo Un poco Por Yo que sé Aquí la gente Me ve Simplemente Por acercarme Un poco a ella Si voy a la cara No te preocupes Es curioso porque Este hombre Si que lo estoy matando Este hombre No pone nada De salvarlo Ni de no matarlo Ni nada Por el estilo Es la segunda vez Que lo mato Y me matan Por cierto Al menos Yo sé Lo que tengo que hacer Más o menos Por aquí Todo va bien Hemos doblado La guardia En cada puesto Le recomiendo Que se quede En la sala De seguridad De la torre Intente mantener La calma Lo he matado Dos veces Y me he matado La tercera vez Y lo mataré 20.000 millones de veces Hasta que consiga pasarme Esto Pero bueno Se me está yendo Un poco el tiempo La verdad Si que esta vez Si que va a ser El último intento Ya Pues si no Vamos Si baja él Si baja él Lo mato ¿Sabes? ¿De qué le digo? Ha bajado directamente La que lo mate A ver ¿Qué hago? Vale La escapada La vamos a dejar Para el siguiente episodio Vamos a parar Por aquí El vídeo Porque si no Se me hace muy largo Y ahora ya lo vemos